Estamos ya en épocas festivas y sabéis lo que eso significa, cine navideño. ¿Y qué crítica va a llegar volando estas navidades? ¿Una de un pájaro? ¿De un avión? ¿De Superman? ¿Qué? El tío es básicamente un Jesucristo espacial. Desde hace tiempo he recibido muchas peticiones para analizar películas de DC, pero hasta ahora no había hecho ninguna, con la excepción de Watchmen, que debería recuperar algún día. Se me ha achacado que es debido a que odio a DC, cosa que no es verdad. Es cierto que me gusta más Marvel, pero no es la razón por la que no había empezado a analizar las películas de DC. La razón es que el cine de DC, desde que empezaran el DCEU o Universo Extendido de DC, ha sido una montaña rusa. Marvel ha mantenido una calidad más o menos constante con sus producciones, pero DC, ¡guau! Es increíble la de bandazos que ha dado desde que se inició. Puede que no haya dado buenos resultados en taquilla, pero para analizar, es oro puro. Para analizarlo correctamente hay que ir paso a paso a lo largo del tiempo, tropiezo a tropiezo, triunfo a triunfo. Para entender cómo ha sido la evolución de este particular universo hay que empezar por el principio, y eso significa Man of Steel, el Hombre de Acero. Pero claro, antes de empezar con el Hombre de Acero, necesitaba analizar el Batman de Nolan, por razones que quedarán patentes más adelante. Así que, sin más dilación, empecemos el viaje en el Universo Cinemático, perdón, Universo Extendido de DC con el reinicio más reciente de Superman. Hasta que llegue el siguiente. No hace falta que explique quién es Superman, ¿verdad? Es el personaje que puso Super en la palabra superhéroe. Kal-El, uno de los últimos supervivientes de su mundo natal a quien sus padres pusieron a salvo en una cápsula espacial rumbo a la Tierra. Su intención, librarle de la muerte por unos violentos cambios climáticos debido al abuso de los recursos del planeta. En la Tierra, vistiendo su característica capa, se convertiría en una fuerza del bien. Pero los habitantes de nuestro mundo lo llamarían por un nombre muy distinto al que le pusieron sus padres. ¡Kami-sama! No, no, perdón, alienígena equivocado. Ese es de Namek. En realidad Kal-El viene del planeta Vegeta y escaparía de la destrucción de su mundo natal a manos del malvado Freezer gracias a su padre Bardock y siendo conocido a lo largo y ancho de la verde tierra como... No, espera, no, este tampoco. Hay que ver lo que da de sí el origen de Superman. Por lo menos dos personajes de Dragon Ball lo comparten. Vale, ya lo tengo. Karel, último hijo de Krypton. Un planeta increíblemente avanzado que según los turcos tiene aspecto a una bola de árbol de Navidad de color verde. El planeta de un día hace pum, pero antes de que pase el científico Yorel manda a su único hijo a la Tierra para ponerle a salvo navegando las estrellas como el bíblico Moisés navegaba el Nilo. ¿Lo creen una pareja de amables campesinos? Bueno, creo que ya sabéis el resto. Vale, empecemos a hablar directamente de la película. Por cierto, en Krypton este símbolo significa esperanza, pero en este vídeo significa spoiler, tanto de hombre de acero como de Batman Begins. Avisados quedáis. La trama de la película se resume en muy pocas palabras y probablemente sea la sinopsis más corta que haya hecho. Allá va. El hombre de acero es Batman Begins pero con Superman. No lo digo porque ambas sean películas de orígenes o porque sean oscuras y realistas. No, lo digo porque el esquema es prácticamente el mismo. Empieza con el pasado del héroe cuando era mucho más joven. De ahí salta la actualidad en la que el héroe está perdido en el mundo. Le hablan de un sitio en el que puede encontrar respuestas a las preguntas que tiene y va hasta allí. Una montaña nevada con una sucesión de flashbacks de por medio que narran partes de su pasado. En la montaña encuentra el propósito de su vida y aprende unas habilidades nuevas para cumplir su nuevo papel, el de símbolo para sus congéneres. Vuelve de nuevo a la civilización y a su ciudad natal, reencontrándose con la persona que lo crió. Sin embargo, al poco de volver aparece un villano relacionado con su pasado que quiere destruir su hogar. El hecho de que copie a Batman Begins no es un problema, si obviamos el hecho de que se convierta a Superman, el icono de la esperanza y el optimismo, en un tipo deprimido que parece que va llorando por las esquinas. Un Batman capa roja para entendernos. Esta parte inicial que nos muestra al héroe alienado por la sociedad debido a sus poderes y buscando su lugar en el mundo, es lo mejor de la película. Puede que no sea exactamente el Superman de los cómics y puede que haga enarcar una ceja a los conocedores de la mitología del kriptoniano, pero es cierto que es más creíble. Oscuro y realista, como le gusta a Nolan. En mi opinión, esta película adolece del mismo problema que años después mostró el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Tiene un comienzo prometedor, pero a medida que avanza la película, va perdiendo un poco el interés. No llega a ser abominable como pasaba con el film de Josh Trank, pero sí es cierto que pega cierta bajada de calidad. La parte que se supone más emocionante, con Superman enfundándose en el traje, los combates con los kriptonianos y el duelo final con Thoth, se hace bastante pesada. En parte lo achaco a que el clímax se alarga innecesariamente. Primero Superman tiene un enfrentamiento con la máquina mortal. Después se enfrenta a la nave de los kriptonianos. Y por último, se enfrenta a Thoth. Así dicho no parece mucho, pero entre medias hay escenas de destrucción, los compañeros de Lois Lane esquivando rascacielos. Por cierto, menuda disciplina de trabajo que se marca Perry White en el Daily Planet. No abandona nadie el puesto de trabajo hasta que el jefe lo ordena, incluso con una máquina alienígena sembrando el caos y la destrucción. Otra de las razones a las que achaco cierto tedio en esta parte final es lo increíblemente poco imaginativas que son las escenas de lucha a lo largo de la película. Hay algunos momentos bastante buenos como la sucesión de puñetazos que Superman dedica a Thoth. Pudiendo volar con fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, se podrían dar situaciones muy locas propias de combates de Dragon Ball Z. Y sin embargo, la mayor parte del tiempo los contendientes kriptonianos se dedican a lanzarse de cabeza o lanzarse cosas a la cabeza. Pero a pesar de estos fallos tengo que decir que El Hombre de Acero fue una película bastante infravalorada. Algunos aspectos criticados eran bastante chorras. Por ejemplo, se criticó mucho el tema de la escena inicial en Krypton. Nada más nacer Superman y después de que los animales le hagan un homenaje. Y tras la reunión del consejo, Yorel nos hace su mejor imitación de cómo entrenar a tu dragón. Como si la noción de que en esta sociedad hipertecnológica fuera inverosímil que una persona usara un método de transporte anticuado. Para mí tiene una explicación muy sencilla. Yorel es un tío preocupado por el medio ambiente. De hecho, para eso se ha reunido con el consejo. Para encreparles que la explotación del núcleo del planeta llevará a su destrucción. Tiene lógica que un tío preocupado por la ecología utilice un medio de transporte que no contamine. Si fuera un científico de la Tierra se desplazaría en bicicleta, pero como está en un planeta alienígena y se tiene que notar, va por ahí en su montura épica. Además, miradle con su melenilla y barba. Yorel es un hipster kriptoniano. Seguro que le va el rollo alternativo y vintage. Y seamos sinceros, ¿qué molaría más? ¿Ir a trabajar en un Tesla o en un dragón alienígena? Me sorprende que mucha gente se quejara de este punto y no se parara a pensar en su lugar como puede ser posible que si Krypton es una sociedad en la que la población es preparada desde su nacimiento para un propósito determinado, Yorel, preparado desde la cuna para mirar por un microscopio e investigar en un laboratorio, pueda dar de hostias casi sin despeinarse a cualquier soldado preparado desde la cuna para luchar. Es que es capaz de vencer mano a mano incluso a un general. Claro que si a los generales también los preparan desde la cuna solo para dirigir los ejércitos desde lejos, no me sorprende mucho que le zurren. Está claro que el programa genético de Krypton no funciona demasiado bien. No me extraña que el planeta explotase. Probablemente tuvieran el equivalente a Homer Simpson kriptoniano al cargo de las extracciones del núcleo. Otro punto que la gente suele resaltar es el hecho de que en la batalla final Superman se enfrenta a Thoth en medio de la ciudad ocasionando unos daños colaterales horripilantes en lugar de llevárselo a un sitio deshabitado para combatir con él como haría el Superman de los cómics. ¡Ah, el nuevo Superman es un cabrón, no respeta la vida humana! No como en Superman 2 cuando se pelea con los tres kriptonianos en medio de la puñetera Metrópolis también. Aunque ahí Superman tenía la consideración de salvar a sus conciudadanos de los daños colaterales que él mismo causaba. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que las leyes de la física no eran la especialidad de los guionistas del Superman de Donner. Y segundo que el Superman de Snyder es bastante menos experimentado. Queda claro que el realismo es un asco y que Superman es un inconsciente, pero no se comporta como un cabrón. Salvo que se trate de camioneros. En lo que sí estoy de acuerdo es en las críticas a la muerte de Jonathan Kent. Para proteger el secreto de Clark, su padre hace la mejor imitación de Dorothy en El Mago de Oz y se deja absorber por un tornado. Claro, porque es imposible para un tío que pueda moverse a supervelocidad rescatar a su padre en medio del caos de un tornado sin que nadie se dé cuenta. Entiendo que intentaban hacer un paralelismo con la muerte de Jonathan Kent en el Superman de Donner, en el que Clark se da cuenta que a pesar de todos sus poderes no puede salvar a su padre. No puede salvar a todo el mundo. Aunque más bien parece la forma de Kevin Costner de decir que no quiere volver para la secuela. De todas formas, no sé si Jonathan Kent era una buena influencia para su hijo. Después de todo, le animó a sacrificar vidas inocentes si fuera necesario para mantener su secreto. Porque la gente podría tenerle miedo e intentar hacerle daño. Sin embargo, cuando salva al autobús escolar y la gente empieza a sospechar que ha sido él, no parece que la gente estuviera asustada. Estaba más bien impresionada. Con razón luego va liquidando gente a golpe de daño colateral. Es lo que ha aprendido en casa. Es un poco curioso que en esta versión Jonathan Kent es el padre más severo mientras que Yorel es el más humano, podríamos decir. Mi conclusión es que aunque el hombre de acero tiene sus fallos, es una correcta adaptación y actualización del mito de Superman. Quizá dolece de estar un poco nolanizada debido a la cercanía en el tiempo de la trilogía del Caballero Oscuro y sus escenas de acción están bastante sobrecargadas. Sin embargo, tenía buenas ideas y con el tiempo podría haber dado lugar a una secuela bastante más depurada. No es el mejor punto de partida para un universo compartido, pero hay cosas peores. Valoración final. Me gusta. No es el mejor punto de partida para un universo compartido. No es el mejor punto de partida para un universo compartido.